Cada día, un ejército de protectores invisibles garantiza tu salud, seguridad y bienestar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es que un equipo de guardianes invisibles nos protege día y noche? No somos superhéroes. Somos científicos entrenados de los que quizás nunca escuchaste. Y cuando hacemos nuestro trabajo como profesionales de la salud ambiental, no nos notarás en absoluto. Somos invisibles. Prevenimos los problemas. Porque el aire en nuestras escuelas es analizado y limpio. La comida en nuestros restaurantes favoritos es monitoreada y segura. Incluso nuestras playas están inspeccionadas y aprobadas para nadar. Pero si no recibimos el mismo apoyo y financiamiento como otro personal crítico, no estaremos allí cuando nos necesites. Los lugares de encuentro que amamos pueden volverse insalubres. Las enfermedades pueden esparcirse. La pandemia del coronavirus puede terminarle costando casi 16 trillones de dólares a la economía de los Estados Unidos, dejando decenas de millones de desempleados en el proceso. Esta enfermedad, así como muchos de sus predecesores, incluyendo el ébola, Lyme y Zika, se propagó debido a prácticas ambientales deficientes. Para obtener más información sobre los guardianes invisibles que te protegen a ti, a tu familia y a nuestra seguridad económica, visítanos en www.neha.org. Gracias. Gracias.